¿Quieres tener descuentos en tus marcas favoritas? Regístrate en Coca-Cola For Me y no pases un solo fin de semana sin plan. Selena Gomez reapareció por primera vez luego de su rehabilitación y según vemos en las fotografías está mucho más que bien de salud. El nombre de Selena Gomez ha estado presente todos los días del 2018 en los medios y las redes sociales, no solo por su carrera artística sino que también por su complicada vida privada que la ha mantenido en el ojo público durante todo el año. A principios de este 2018 conocíamos que mantenía una relación amorosa con el cantante de Weekend con el que no duró mucho pues Selena decidió volver con su gran amor Justin Bieber por unos meses pero esa relación también se terminó pronto debido a problemas de confianza entre los dos. Luego de eso Selena Gomez ha tenido una gran batalla con su salud física y mental no solo reveló a sus millones de fans que aún tiene problemas de depresión y ansiedad sino que también su enfermedad de lupus le ha ocasionado que sea hospitalizada en varias oportunidades cosa que ha sido muy complicada para Selena por lo que en los últimos meses estuvo fuera de los medios y las redes para entrar a un tratamiento psicológico. Pero justo hace unas horas que se dieron a conocer las primeras imágenes de la cantante luego de haber salido del centro de rehabilitación. En las fotos se puede ver a Selena muy feliz y sonriente en compañía de varios de sus amigos dando un paseo por la nieve, muy tranquila, relajada y con una gran sonrisa en su rostro deja ver a sus millones de fans que se encuentra bien. Selena se encuentra mucho mejor pero continúa con sus revisiones médicas porque su batalla por su salud es constante, dijo una fuente cercana al artista. ¿Y ustedes cómo ven a Selena en estas fotografías luego de su rehabilitación? Yo la veo muy feliz y eso también me pone muy feliz a mí. Y esperemos que su proceso siga mejorando y oír nueva música en 2019. Pero bueno, ustedes déjenme saber todos sus comentarios aquí abajo o en mi cuenta de Instagram en la descripción te dejo todos los links. Pero esperen todavía no se vayan sin haber visto la reacción de Ariana Grande cuando Pete Davidson, su ex, publicó una carta suicida, aparentemente, haciendo click aquí. Y recuerda también suscribirte a este canal porque aquí encuentras todos los días lo mejor del entretenimiento y lo más viral. ¡Suscríbete al canal!